Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora sí, entra el vídeo muy buenas a todos gente de YouTube, bienveniéndome aquí al canal estamos con otro vídeo sobre Pokémon Go bueno mi gente, salta lo que sería nueva beta de PSU Shark esta beta salió el día de ayer, no les había podido traer el vídeo que nos trae en sí esta beta simplemente ya deja de ser beta el tema del PvP rango y añadieron poder cambiar lo que es el nivel el resto va a seguir siendo exactamente la misma ya les voy a mostrar ustedes van a ir aquí a la página recuerden actualizar siempre y verificamos que la versión beta es la 1.39.0 esta versión ya viene con la última versión del juego que es la 0.225.2 y pues lo que les digo que añadieron pero en sí no tiene gran cambio listo, ustedes simplemente van a tocar aquí en donde dice versión beta esto los va a llevar a Mega recuerden que a veces Mega tiene un límite así que pues yo como siempre aquí en comentario fijado va a quedar el link para que ustedes puedan descargar también la beta en caso de que tengan problemas una vez instalado recuerden también desinstalar el Pokémon GO original con el fin de evitar errores ya lo saben si les aparece error de que no se instaló la aplicación o algo similar aquí en tarjetas va a quedar un vídeo de cómo solucionar este error entonces procedemos a hacer la instalación pero como siempre quería saludar a los miembros del canal saluditos para Ángel Rivero, Paratincho, Camila Cañete, Hernán, MTX, Turo Álvarez, Metrox, Michael Fález Mercado, Frit Rodríguez Chávez y Apolinario Osorio saluditos para todos ustedes de Colombia y gracias por el apoyo entonces procedemos a hacer la instalación ok y una vez lo tengan instalado lo vamos a ejecutar les voy a mostrar en qué parte de eso ustedes entran aquí pues a lo que es la estrellita como pueden apreciar en la parte de abajo dice pvp rango pero ya no es una versión beta y al lado tiene un máximo de nivel así que se puede modificar pero pues por lo general es mejor dejarlo de esta manera vale recuerden que es una función que simplemente va a ser para usuarios de paga y tenemos aquí una especie como de símbolo de la letra I y esto los va a llevar a explicar algo de pvshar donde nos va a explicar en sí que hace toda la función listo para el que tiene dudas puede leer esto y ahí les explica lo que hace el tema pero pues como yo les había dicho en videos anteriores nos va a mostrar ya sea el rango o la perfección del poke para poderlo visualizar tanto los que tenemos capturados como los que vamos a capturar esto si nos sirve para pvp o no es lo único que han implementado lo que es esta beta que personalmente al activar la licencia de paga es donde podemos utilizar lo que sería esta función de resto corrección de errores pero recuerden que al ser beta puede presentar algunos fallos así que me lo dejan saber aquí en comentarios espero les funcione bien lo que es esta beta por ahora nada nuevo que nos traiga apreciar habrá que seguir esperando no olviden dejar su like suscríbanse en activen campanita y nos vemos hasta un próximo video un saludo ¡Gracias!